...presencia de la tecnología. Bueno, en cabeza en la fila, Ariel Penel y sus colaboradores. Señoras y señores, aquí en La Plata van a hacer su aparición... ...aquí por Taze Sports en una producción de torneos. En esta undécima edición de la Copa Argentina... ...se vienen los protagonistas. Aquí con ustedes en La Plata está Independiente, está Ciudad de Bolívar. ¡Todos los argentinos! 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 Están los protagonistas en el terreno, la caminata de Independiente... ...con su capitán encabezando la fila, ahí está Iván Marconi dando el... ...peronómetro en cero Penel, pita y ya juegan en La Plata, Independiente y Ciudad de Bolívar. La pelota la va manejando Iván Paz, tocándose atrás, va moviendo el balón hacia la derecha para que salga... ...Irusta, mete el derechazo largo. Adelante un poco más en el campo de juego. Va tocando Lizalde, la pelota para Kevin López, buen giro, se viene Kevin López, se viene Independiente. Apertura hacia la izquierda, va para Vallejo, Vallejo Latín, el taco de Vallejo para Pérez, va el rojo. Va, se mete en el área, Pérez insiste, Pérez entra atrás. El rebote, piden una mano... ...tapó el arquero, impresionante, Cavalotti. Impresionante, Cavalotti era el gol de Cauterucho, una reacción extraordinaria. Tira alquero de Ciudad de Bolívar, pudo ser el primero de Independiente. Atajadón de Cavalotti y una gran jugada Independiente. Primero con Kevin López, bien Vallejo, sabiendo que pasaba Damián Pérez. Tardó un segundo más en enviar al centro, el rebote favoreció a Martín Cauterucho, que no dudó. El 9 del rojo, remate abajo. Se viene Cazares, otra vez la pelota para Vallejo, se mete en el área. ¡Cauterucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del rojo! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Apareció el goleador, apareció Cauterucho. Tuvo que empujarla nada más, una contra perfecta. El centro de Vallejo, de Zurda, Cauterucho. Arriba el rojo, un poco de paz para Independiente. Gana 1-0. Lo mejor lo venía mostrando Independiente, por la izquierda de su ataque. Habilitado Martín Cauterucho, perfecto. Juan Pablo Velati, el asistente 1. Combinación entre Vallejo y Juanito Cazares. Devolución para Vallejo, un centro al medio. Y el gol del 9 de Independiente, un gol bien de 9. Sí, Jiménez Rojas. Se viene Duarte, aparte una hacia la izquierda, va para Roldán, va a sacar el centro. Roldán, centro para Urquijo. Y no llegó a guerra y se hizo muy Independiente. Lo tuvo Ciudad de Bolívar. Roldán juega muy bien, tiene una pegada bárbara. La rozó en el camino. Urquijo no llegó en el segundo palo. Ahí saque desde el arco para Independiente. Además tiene el número 10. Roldán la virtud de saber dónde ubicarse para recibir sin marca. Esto fue lo que hizo recién. Sí, señor. Todo listo y preparado, va a pitar Penel. Aquí en La Plata, en marcha, en segundo tiempo. Ya juega el Independiente, Ciudad de Bolívar. Gana el Roldán 1 a 0. Gol de Caute. A los 15 de la primera parte, el pelotazo largo de Elizalde. Devolviendo de cabeza, va a pegarle Cazares. Va a sonar de silbato, sonó nomás. Va Cazares. Cazares al arco. No se puede creer lo que acaba de salvarse. Cómo se acaba de salvar Ciudad de Bolívar. Le dije que le podía pegar al arco. Recorrió todo el área. Toda la raya de fondo le puede pegar en el palo. ¡Uy, Dios mío! Otro delanteros. Dos que van por afuera. El número 11, Duarte. El número 17, Olivera. ¡Uy! Se tiene que ir, eh. A ver. Te digo. Te digo. Mirá, y el asistente le está marcando algo. Se va. Roja. Sí, perfecto. Codazo de Troncoso el goleador. Porque aparte lo esperó y lo acomodó. Muy bien Penel. Insólito lo que hizo. Sí, y es buena tu lectura, Hernán. Porque se notó que relojió la posición de Juan Pablo Velati. Sí, es jugada de tarjeta roja. Claramente. El codazo que tira Alfredo Troncoso. Marconi. Firme el patrón de la mitad de la cancha. Le tira Iván Marconi. Descargando la pelota para López. Hacia afuera para Vallejo. Va Vallejo. Arranca Vallejo. Puso segunda. Puso tercera Vallejo. Mira, observa. Lo espera Valencia. Va Vallejo hasta el fondo. Mete el centro Vallejo. Tapó el arqueo. Todo valía. Todo valía. Se lo perdió Caute. Yo creo que no pudo creer lo fácil que la tenía Cauterucho. Increíble lo que falló. Ligidaba independiente en esta. Se sorprendió de la soledad. Cauterucho tuvo el segundo independiente. ¿Sabes que creo lo mismo? Pensó que tenía a un defensor de Ciudad Bolívar más cerca. Otra vez Vallejo. Vallejo. Le queda el rebote. Juega para Juanito Cazares. Se viene Cazares. La pincha para Vallejo. Ligida Vallejo. Está. Gol. Gol. Gol de Independiente. Gol. 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 Del rojo. A los 20. Apareció un 21. Apareció Vallejo. Después de una asistencia bárbara de Juanito Cazares. Decíamos y la hacían bien. Ligidaba Independiente. Ligida el rojo. Gana 2 a 0. Una muy buena pelota. Definición de Vallejo. Para mí de los mejores. El Independiente gana el rojo 2 a 0. Un pase 5 estrellas de Juanito Cazares. Es cierto que estaba muy abierta la defensa de Ciudad de Bolívar. La jugada nace de una recuperación. Una recuperación más. Pero no pudo controlar Barcia. Recupera Olivera. Se vino Olivera. Va la diagonal. Juega bien el zurdo. Va Olivera. Insiste Olivera. Descarga con Jerry. La pide otra vez Olivera. Jerry. Por arriba. El intento desvío. En el camino. Pegó en Elizalde. Tiro de esquina. Que favoriza Ciudad de Bolívar. Pero no está mal la búsqueda de Ciudad de Bolívar. Después de ese intento de Barcia. Para iniciar una contra. La pelota le quedó una buena. Pasadito, pasadito. El despeje. La pelota en la media luna. La meten otra vez al área. Jiménez. Gol. Gol. Independiente. A los 43. Después de un despeje. La metieron en el área. Y como buen goleador. No la dejó picar. Media vuelta. Y adentro. Golea el rojo en la plata. Independiente. Está en la próxima ronda. Lo hizo Matías Jiménez. Independiente 3. Ciudad de Bolívar 0. Tarde noche redonda. Para Independiente. A la salida de un córner. Jugando con la línea del último defensor. Valencia. Habilitando a propios y extraños. Habilitó a todos. El 4 de Ciudad de Bolívar. Lo que tardó Valencia en salir. Y él aprovechó. Y lo ganó muy bien Independiente. Un triunfo convincente. Superior de principio a fin. Era una...